...estos temas. Pero vamos a seguir revisando otras noticias del ámbito político, ¿te parece? Ya tenemos en pantalla, claro, a Beatriz Apud con los detalles de las actividades de la candidata Michelle Bachelet durante esta mañana. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bea? Buenas tardes, Vivi y Sebas. Y es hasta la comuna de Cerro Navia llegó la candidata presidencial Michelle Bachelet a presentarles sus propuestas a los vecinos. Cerca de 300 personas llegaron hasta la plaza, donde, bueno, un grupo bastante exaltado, bastante ansioso por la llegada de la candidata presidencial, que incluso mientras ella estaba hablando, le hacían bastantes preguntas respecto a cuáles iban a ser sus propuestas y también preguntas respecto a algunos episodios, como por ejemplo el episodio que ocurrió en Arica con el tema del escuco que recibió Michelle Bachelet por parte de un estudiante. Ella respondió a todas las preguntas que le hacían el público y también, por supuesto, a esa pregunta y decía que ahora, hoy en día, los estudiantes la besan, los estudiantes la abrazan y que lo ocurrido en Arica, en su visita a la plaza primero de mayo, fue más bien un hecho aislado y que si la prensa tal vez viera cómo la besan y la abrazan a los estudiantes, sería todo completamente distinto a la imagen que podría ver tal vez la gente. Los invito a revisar sus declaraciones. ...completamente aislada. En todas partes lo que me dan son besos, besos y besos. Y anoche en Viña del Mar había dos dirigentes estudiantiles y me daban besos y me decían, pucha, nadie nos saca una foto porque tendríamos que escupirla para que nos fotografiaran. Y me dijo, pero nosotros queremos besarla, queremos besarla. Bueno, antes de que llegara la candidata presidencial hasta la comuna de Cerro Navia, te cuento, Viviana, les cuento, Viviana Sebastián, que habían bastantes personas que la respaldaban, pero también llegó un grupo reducido, un grupo de cinco personas que se manifestaron en contra. De hecho, estaban intentando convencer a las personas que traían, por ejemplo, la chapita de Bachelet o las banderas, las convencían de que no votaran por ella. Un hecho que produjo agresiones entre estos dos grupos. Incluso nosotros fuimos agredidos. El equipo de prensa de CNN Chile también recibió algunas agresiones por parte de quienes respaldaban a la candidata presidencial, Michelle Bachelet. Y es justamente por esta ansiedad que había, por ejemplo, hoy, es que se dispuso de una alta seguridad. Había alta presencia de carabineros que incluso cuando ella llegó le hicieron una barrera para que pudiera ingresar al lugar sin problemas, sin inconvenientes. Bueno, posterior a la actividad, luego de que justamente presentara las propuestas a la comunidad, Michelle Bachelet se refirió a la contingencia política. Por ejemplo, le respondió a Andrés, al candidato de Renovación Nacional, Andrés Alamán, las críticas que hizo respecto a su propuesta educacional. Y también se refirió a la visita que tuvo ayer de Camila Vallejo, la candidata diputada del Partido Comunista, quien la acompañó en el día de ayer a una actividad. Los invito a revisar las declaraciones de la candidata presidencial, Michelle Bachelet. Es muy claro que aquí hay una intencionalidad política electorera. Lo que hemos dicho en todos lados es que queremos educación de calidad. Y que hemos visto que es necesario para eso asegurar que el fin al lucro, de manera que los recursos que el Estado entrega a muchos establecimientos se usen para mejorar la calidad. Es absolutamente falso que se pretenda terminar con los colegios subvencionados particulares. Lo que vamos a hacer es exigirle calidad. Y que los recursos del Estado se usen justamente para eso, para la calidad. Yo creo que más allá de que ayer hubo un acto de distintas comunas y estaban todos los candidatos de esas comunas, no es verdad. Estaba no solo Camila Vallejo, había otros jóvenes y no tan jóvenes algunos que querían ir de candidato. Pero quiero decir lo siguiente, a mí me parece, y lo he dicho en todos lados, que la posibilidad que el nuevo parlamento cuente con figuras como Giorgio Jackson o Camila Vallejo es algo que le hace bien a Chile. Bueno, Diana y Sebastián, quedan cada vez menos días para las primarias y por supuesto que nosotros vamos a estar informándoles de todo lo que ocurra con los candidatos presidenciales a lo largo de todo el país también. Sin duda, y sobre todo los fines de semana son un buen escenario para en estos últimos días que quedan previos a las primarias. También sabemos que hay otros candidatos que están desplegados a lo largo de Chile en tiempos de campaña, donde al parecer todo vale. Así que vamos a estar muy atentos a lo que vaya a suceder. Muchas gracias por el contacto, Bea. Buenas tardes.